Bueno, pues seguimos ahora con unas compritas también de Carrefour, ¿vale? Bueno, pues de Carrefour me he traído un poquito más, ¿eh? Que delide. De Carrefour me he traído zumitos de estos recién exprimidos, de naranja, sin pulpa, también están muy buenos, ¿eh? Y los ingredientes que tienen son únicamente, pues te pone ingredientes zumo de naranja, únicamente zumo de naranja, ¿eh? Así que está muy bueno este zumo y he comprado tres, ¿eh? Tres litros de zumo de naranja de marca Carrefour, que os lo recomiendo porque está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, muy bueno. Después he comprado un paquete de doritos, doritos, para hacerlo, siempre lo hago en el microondas, con el queso gratinadito y eso, está muy bueno. He comprado un de estos de mostaza Orlando. He comprado mayonesa calvé, mayonesa calvé. Quechú calvé, también, ¿eh? Porque la mayonesa, aunque compro, he comprado también esta de Ibarra ligera, ¿eh? Porque, mira, chicas, ustedes me diréis, pero he probado, yo creo que todas las mayonesas, ¿eh? Todas, 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 todas. Y aquí en esta casa es que no, es que vemos todas que somos espesas. Y nos gusta más la textura, así un poquito más suave. Por eso he comprado la ligera esta de Ibarra. Compré la Hellman, que dice que es la número uno. La Hellman no está de sabor, está buena, pero es súper espesa. A mí no me gusta tan espesa la mayonesa. Entonces, la Hellman no nos gusta. Ya la he puesto, la he apuntado para no volverla a comprar nunca más, porque la verdad que no. La Calvé, pues, no está mal. La Calvé no está mal en tarro de cristal, me refiero. No está mal, pero de marca blanca, de mercadora, no me saben a nada. No me saben a nada. Y para no saber nada, no le he hecho nada. Entonces, total, que estoy en búsqueda y captura de una mayonesa que tenga saborcito, que dé saborcito, que sea sin suave, que sea ligerita. Y no sé si esta me gustará, ¿eh? Esta de Ibarra me gustará. Supongo que sí, ¿eh? Viene con el tapón rosa, ¿eh? Para la, para lo de las mujeres con cáncer, ¿eh? Para ayudarla a la investigación. Entonces, todo lo que venga, la bodilla rosa de agua, todo eso, todo eso, pues, lo suelo comprar, ¿vale? Para el poquito que pueda, pueda ayudar, ¿eh? Pues, el granito, cada uno un granito de arena, pues, haremos una montaña, ¿eh? Así que, todo lo que pueda hacer y ayudar, lo hago. Pues, esta. No sé si esta nos gustará, supongo que sí. Después, he comprado la calvea, así, de plástico, porque hay cosas, un San Jacobo, un Flamenquín, me gusta echarle mejor, así, unos huevos a lo mejor relleno, que lo adornas con esto. Total, te he comprado de las dos, pero ya os digo que las mayonesas, todavía no he dado como una mayonesa que nos guste mucho, 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 porque es que no la encuentro, ¿eh? Después, mantequilla, compré mantequilla asturiana, tradicional, que está muy rica, esta mantequilla, ¿eh? He comprado salchichas de esta de Carrefour, una con queso y otra con jamón curado, ¿eh? Salsicha de Carrefour, que también están tan ricas, y otra de leche, de esta de jamón cocido de leche, ¿vale? De esta. Después, ¿qué más? ¿Qué más he comprado? ¿Qué? Compras, compras y compras, ¿eh? Un día que tengo libre, y me dedico a gastar dinero, digo, ya no, ya no cojo más ni un día libre, vamos. Queso, queso de Edam, queso Edam, y queso Gouda, también, de marca Carrefour, que también, ¿eh? También, yo, la marca Carrefour, la verdad, que me va muy bien, el Granapadano, de marca Carrefour, también, que viene en 100 gramos, este queso también está muy bueno, en polvito, y para la pasta está muy rico, le da un saborcito muy bueno, así que no hago más que comprar queso, porque ya os digo que nos encanta el queso. Dos de toallitas Carrefour, ¿eh? Toallitas Carrefour, que van muy bien, están muy impregnaditas, muy impregnaditas, y van muy bien. Las galletas digestivas, que son las que siempre compro, que así son las que se comen, las galletas digestivas estas son las que se comen siempre, ¿eh? Las lejías de lavadora, que siempre compro la misma, ¿eh? Esta es de menta, y también es un preparado, ¿eh? Por eso no destiña la ropa, ¿eh? ¿Qué me he fijado hoy? Están las lejías, tanto esta como otra que es marina, marino, tienen olor a marino, esta es de menta, y la de, y ponen, entonces, que ponen preparados de lejía densa. Entonces, esto no destiña nada de la ropa, para nada. Entonces, por eso yo, es la que yo he hecho a lo blanco, a lo demás blancura, como ya lo he contado muchas veces, y lo demás, pues no destiña los colores de braguita, de dibujito, de rayas de, vamos, incluso he lavado un polo blanco y rojo, con el cuello rojo, rojo, el rojo intacto, estupendo, el blanco, o sea, queda más blanco y el rojo divino. Así que esta lejía va muy bien, para la ropa blanca y clarita, muy bien. Y después hay otra de marca Carrefour, que sí pone lejía. Entonces, esa sí destiña la ropa, ¿eh? Es de pinta, pero esta, si he preparado, pues no, ¿eh? Y la hay menta, de menta y marino. Siempre he comprado de menta, porque como ya sé que no me pasa nada con esa, pues compro esa. La de marino supongo que será igual, pero de bueno, mejor algo que conozco, que no, algo desconocido, ¿vale? He comprado también calditos de pollo, calditos de cocido, marca Carrefour, que ya quiero empezar a hacer sopitas, aunque aquí no somos de sopa. Aquí, la verdad que de noche, que es lo que apetece ya, con el frío y eso, son sopitas y eso. Pero aquí no somos una sopita de jigo breva, como se suele decir. Pongo poquita sopa, pero bueno, hay que hacerla porque ya viene el frío. Y además un frío bastante intenso, ¿eh? Y hay que hacerla, ¿eh? Después he comprado el Honor B, Honor B Comple. He comprado, está a 1,96. Me ha parecido un buen precio, he comprado esta. He comprado también Carrefour Sensitive, que aunque tengo todavía censo de inemio, pero que he probado esta. A ver cómo me va, a ver si me va bien o no. He comprado el café descafeinado de siempre. He comprado dos paquetes porque ya no me quedaba. He comprado dos paquetitos. Vienen cuatro, vienen de dos y dos. Vienen cuatro. He comprado cuatro para tener el café para un tiempo. He comprado pan de 14 cereales de la marca Pan Rico. 14 cereales de la marca Pan Rico. Que la verdad que para mi hija la mayoría para mí nos gusta. Y ahora para mi marido y para la chica, el bimbo normal y corriente. Aquí no nos aclaramos. Uno queremos una cosa, otro queremos otra. Y así tenemos que estar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después voy a comprar este Colacao, que no sé cómo estará. Voy a comprar este Colacao. Estaba a 3,80 euros, creo que estaba, el kilo. Y voy a probarlo. Que me gusta, pues seguiré. Que no, pues no lo compraré más y ya gastaremos este como sea. No lo tomaremos, desde luego. Así que nada. Bueno, pues esto han sido mis compritas de Carrefour. Creo, creo, creo que os lo he enseñado todo. Después de Carrefour, es decir, me fui primero a Carrefour. Bueno, desayuno en la calle. Que voy a desayunar en la calle. No lo suelo hacer casi nunca. Como siempre trabajo, pues no. Pero hemos desayunado a mi hija, la mayor y yo, en la calle. Después hemos ido a Carrefour. Nos hemos ido a Lidl. Después de Lidl nos hemos ido al Kodi. Y después del Kodi, corriendo para casa, lo tenía que poner cocido. Así que he tenido una mañana súper ajetreada. Súper ajetreada. Aparte, después de, bueno, de las faenas correspondientes. Bueno, me levanté a 7 de la mañana a planchar. Así que fijaros ustedes el día que llevo también hoy. Bueno, después del Kodi, compré esta gaita saladita. Está muy buena, de Minion. De Minion. Un euro. Una tonterilla, pero bueno, un euro. En Kodi entré, pues entré para comprar carne de ternera, jarrete, cabeza de lomo, tocino. Todos los habios para el cocido, ¿eh? Todos los habios para el cocido. Que me hacía falta comprarlo para ponerlo, vamos. Estos piquitos que están muy ricos, son muy finitos. De la marca Aldecida. Son muy finitos, muy finitos. Esos son los piquitos que he dado que nos gustan aquí a todos. Porque los de Mercadona son muy gordos, ¿eh? Tienen mucho, demasiado pan. Son muy gordos. Después hay otros que son más pequeñitos, pero son muy duros. Al darle bocado, son muy duros. Estos son muy blanditos, están muy bien, muy crujientes y muy finitos. Así que están muy bien. Después nada, harina de... Para freír, para pescado, de las panaderas, que me gusta mucho esta harina. Un vasito de nocilla, que se me antoja a mí de vez en cuando, una poquita... ¿Ve? Viene así decorado. Esto me parece del corazón partido o algo así. Viene con un mensaje el vasito. Después al quitarle el plastiquito, viene con un mensaje. Y digo, bueno, a mí siempre me gusta tener, ya con el frío, de vez en cuando, de tarde en tarde, un poquito de nocilla, ¿vale? Y tónica. Que compré, un par de tónicas que compré, que me gusta siempre tener un par de ellas, por si algún día tiene una barriguilla un poco rara. Me gusta tomar, ahora digestión se hace un poco pesada, pues tónica. Y yo creo que ya está. Que me parece a mí que ya han sido mis compras, estas. Bueno, yo creo que no son pocas, ¿no? Porque vamos, que es a lo de mañana. Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado, que os haya gustado. Que me preguntéis, lo que tengáis que preguntarme. Y nos vemos en un próximo vídeo, que será muy prontito, muy prontito. Que os va a gustar, ¿eh? Un vídeo que os va a gustar. Y nada, así que iros comprando palomitas, iros comprando alguna cosilla de picoteo, porque el vídeo que se avecina es un poquito largo, ¿eh? No sé si lo hacéis en uno o lo hacéis en dos, ya veréis. Pero bueno, es larguito, interesante, ¿vale? Bueno, pues besitos para todas. Espero que estéis todas muy bien, ¿eh? Y nada, ya me comentáis y ya os diré, ¿vale? Venga, hasta luego y muchas gracias. Besitos.